¿Qué piensas de que llamó El Cuarto Rojo a Alexandra y a Lisbeth? A mí me pareció bien, o sea, los chicos que entran vienen a conocer a las mujeres, igual si entran... Pero como viste a las nenas después que salieron de El Cuarto Rojo. ¿Estás preocupada por algo? No. Por Alexandra, por Alexandra. ¡Celocín! 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 No, que si la viste emocionada, la chica, o normal. No, sí, normal, igual ya... Bueno, a una sí la vi medio blandenga, por ahí. ¿A cuál fue? Pero quítate las gafas para poder... ¿A cuál fue? Ver a dónde apuntas. Porque creo que nos vieron por acá. No, a Lisbeth no, a Lisbeth es buena. O sea, a Lisbeth sabe... Ah, ¿están diciendo que Alexandra no es buena? ¡Ay! Es buena dentro de la relación, o sea, como que ella cuida mucho. O sea, que Alexandra no es buena en entrar a la relación. Gracias, Freddy. Mi amor, o sea, ¿me estás ayudando o me estás mandando el agua? Vamos preguntando. No, pero ella, o sea, sí, obviamente tuvo como... Le preguntábamos y dijo como que conectó mucho con él. Pero es que ella conectó con peluchos, conectó, conectó. Alexandra es muy abierta para todo, para conocer a gente, todo es espectacular. Es que es normal, porque las mujeres van a conocer a los hombres. ¡Qué abierta, qué abierta! Bueno, voy a conectar muy cariñoso con mi amiga. ¡Vaya, voy a conectar tan cariñoso con vos! Si pescas algo, ¿eh? Lo que pasó, pasó, chico. ¡Vaya no te quedes solitario! Sí, sí, al fin, boludo. ¿Sí o no que él está solito, se está saboteando con Karol? Oye, ten cuidado con Karol, porque la verdad, yo le dije a Karol, tú orgulloso. Y ella, orgullosa, va a terminar mal. Pero sí o no que el hermano le pidió tanto perdón y le dijo te quiero todo. Aparte, eres bipolar, amigos. Yo te quiero, pero la verdad, qué bipolaridad. Un día la odias, la bloqueas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? A ver, es lo mismo que hubiese pasado si ella te tiraba lo mismo con caballero? Como cuando te pusiste celoso de caballero, y lo hace, lo hace siempre y con todo? Tu compañero no lo sabe, pero se puso súper celoso de ti. Escúchame. ¿De qué? ¿Cuándo? Sí, cero. ¿Por un posteo? Ah, no, sí, no, yo lo leo con caballero, el posteo y toda la cosa. ¿De qué? Recién se está enterando caballero. Sí, apenas no hicieron. Habla. Síguela, síguela, síguela. No, 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 no. Muy bien, cero sí. No puedo decir ahorita, pero ya, escucho. ¿Cómo ves el hecho de que llegue una persona? Supongamos que yo voy a un cuarto rojo con la niña nueva. La misma cosa, tirémoslo igual. Y yo llegué acá contándoles a todos que fluyó muy bien. Ay, suave. Es que encostaron las palabras de Lisbeth. Fluyó muy bien y que cuando me pregunten si me gustó, no digo que sí ni que no, queda en el aire. Y que todo el tiempo yo esté también como haciendo saber de que voy a toda, pero tampoco es que haya percibido lo mismo hacia mí. Ha hecho muchas cosas por mí, obviamente, pero no la he escuchado de su boca decir nunca nada con respecto a lo que yo quisiera también escuchar. Pero a ver, para empezar, fue él el que pidió el cuarto rojo. Es como que ella no puede llegar a decir, ¿sabes que no me parece bien? Me voy, porque no funcionan las cosas así. Hombre, estaba hablando de la reacción de ella. Segundo, ella tuvo una reacción, pero yo lo sentí de amistad. Como porque no es que te llevan al cuarto rojo y vas a estar con esa persona. Obviamente le pareces linda, supongo que por eso te llevó, pero no significa que vayas a estar al cuarto rojo. Y me parece que estás exagerando las cosas porque no pasa. ¡Hola, mi amiga! No puedo creer, al fin vengo. Es la segunda vez. Nathalie, te queremos conocer más. Te queremos conocer más. Me cuento, me pregunto. Me siento como el primer día. Háblanos. Bueno, no, pregunto. Háblanos de ti. Bueno, hay algo que me encanta de ti, con tu respeto de Fredito. No, es que seas mamá, es que seas mamá. Y cuéntame, pues, ¿qué es? O sea, ¿te gustan las mamás? Mamacitas. ¡Mamacitas! Y eres una mamá. Cuéntame, ¿qué te encanta de mí? No, y te iba a decir, ¿qué tan duro ha sido alejarte de tu bebé? ¿Te has alejado tanto tiempo de él o ella? Niña. Niña. Sí, o sea, es duro, pero yo sé que lo voy a tener toda la vida. Obviamente uno cumple un sueño. La verdad, dentro de lo que yo hago, de mi trabajo, es parte de. Y obviamente por eso a veces me pongo muy sentimental, porque como que se juntan muchas cosas. Pero valoro mucho que la tengo viva. O sea, lo que a mí me da pena es la situación que vivía con mi mamá. Pero ya no vamos a hablar de eso. ¿Y cómo se llama? ¿Hiciste la pase con Melissa? Sí, ah, justamente eso es buena idea. O sea, miren, chicos. ¿Ya se aman? No, no, no. A ver, yo a mí no me gusta. A mí, en algún momento lo dije, o es blanco o es negro. Yo sí sentí que un poco sí fue show lo que hizo Melissa, porque siento que cuando tú quieres decir las cosas, tú llamas a la persona o le mandas un mensaje. Estamos a un cuarto de separadas. Y me pareció como que ya es una persona madura, igual que yo. Aparte sí sentí que le faltó un poco de humildad, se podría decir. Porque yo le dije, me puse de ejemplo. O sea, si yo estoy necesitando dinero, y si viene Logan y me dicen, ¿sabes qué? ¿Te puedo prestar o algo? No lo voy a tomar de una mala forma, sino al contrario. Estoy agradeciendo porque me quiere brindar su mano. Y a veces no tener dinero no te hace ni más ni menos. O necesitar de algo de alguien no te hace ni más ni menos. Me pareció que en ese sentido sí exagero un poco. Y como te digo, pero yo prefiero llevar ahora la fiesta en paz, porque yo ya le expresé en algún momento lo que quería expresarle. Y ya tampoco puedo hacer leña del árbol caído. Sí. Eso. ¡Ey! ¡Ey!